Después veníamos más o menos y decíamos metiéramos un bailecito, bueno, bueno. Más que hicimos un travestero, ya ganaba bailando en la tribuna. Olvidate, olvidate. El mismo técnico creo que nos hacía bajar de ahí. ¿Vamos a presentar? Dale. La presentación, valga la redundancia, en donde aparece Juan Binakia y después vamos a estar hablando. Dale, ahí va. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Moveme, moveme, cóllete! El programa va a empezar, no cambies, quédate acá, hoy lo vas a disfrutar. El gran día ya llegó, entrevistas con pasión, baila el lobo y el león. Si de fútbol hay que hablar, deberemos de encontrar la manera de dialogar. Con amigos yo me voy, esta noche es la mejor, todo se descontroló. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse, que va a disfrutarse. ¡No, no, no, no! Voy a regalarte un programa, que se escuche y que se mueva la cuarta temporada. No la trajo la marea, no hice nada, enterizo. En la plata vas a ver como los miércoles son vicio y va llegando la noche. Ya te desesperas, ya tenés la picada, solo falta una fresca y vas armando esa misa. Y te pones como loco, el programa ya empieza. Regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. ¡No, no, no, no! Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, ahí estaba la presentación que veníamos hablando en donde aparece el señor el invitado del día de la fecha Juan Binacchia Hoy, bueno, ya estamos charlando hace rato y la gente obviamente que sigue el programa se debe estar preguntando por qué no está Anahuela Espinosa, está de viaje no llegó, por eso el productor que es nuestro as de espada que es de... Sí, como que no, sos el tipo que se puede encargar de... Bueno, además... Es el Comodín Un amigo personal que hoy va a estar haciendo el programa con nosotros Bueno, esperemos que sea de la mejor manera, que estés a la altura El número uno de entrevistas de la ciudad de La Plata Bueno, vamos a hablar con una persona que recientemente se acaba de retirar del fútbol Es la primer entrevista de un jugador de Defensor de Cambaceres Así que atento a la gente de Ensenada Un tipo que tiene más de 100 partidos con la camiseta del rojo Bueno, sin más preámbulos Juancito, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Bien Más conocido como el Mencho El Mencho El Mencho viene acá ¿Por qué el Mencho? No, de chico cuando jugaba en gimnasia dice un fútbol infantil en gimnasia hubo un técnico que que bueno, era parecido al Mencho en las características así gordito pero encarador como el Mencho y bueno, me puso Mencho Como Mencho de Dinabello Obviamente Siempre el primer lugar que hablamos de actualidad vos con un momento vertiginoso por así decirlo porque te dejás el fútbol tomás la decisión estuviste a punto de descender y te salvaste ahí en tiempo de descuento se salvaron en tiempo de descuento bueno, vos Aria Navarro y Cochea y compañía gente que la viene peleando hace rato en Canva y además porque tenés un trabajo nuevo que de hecho ya estás trabajando Sí como decías vos la verdad que fueron muchas cosas que pasaron en tan poco tiempo y uno tiene que tomar determinaciones y bueno creo que hice lo lo que lo que sentía en ese momento lo que pienso que es lo mejor para mi familia y bueno decidí optar por por la opción de bueno de dejar de jugar después de haber vivido cuatro años muy hermosos en un club que bueno que yo quiero mucho que me han sentido me han hecho sentir parte de de la historia del club de bueno de todo el cariño de la gente de que siempre jugué ahí y bueno y después de habernos salvado de la forma que nos salvamos creo que que era si tenía que tomar una decisión era de la mejor manera que lo la decisión que tenía que tomar estaba pensando y a la hora de hacer un recuento y un análisis profundo de tu paso por por Canva con buenas y malas creo que la deuda pendiente termina siendo el ascenso que no se te dio un par de veces una muy recordada en la final del reducido pero pero bueno quedó esa espinita después de pelear un par de campeonatos de de no lograrlo si en esa final recordada como vos decís nos quedamos en la puerta y bueno fue una sensación rara en donde por ahí tenía otras ofertas y decidí quedarme para para bueno para poder tener revancha creo que después no nos ha ido de todo bien y bueno fue lo que últimamente estuvimos pagando con con esta final de 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 desempate para para no descender no haber logrado la permanencia te hubieras retirado porque no iba a faltar el mal pensado que que diga bueno este ahora se va porque perdieron la categoría yo igual lo venía analizando la la chance de dar un paso al costado pase lo que pase obviamente si uno pasaba lo peor creo que el empujón iba a ser un poco más fácil si porque también más duro porque terminar retirando con un descenso si es como que el fútbol te retira vos y no vos no te retirás del fútbol y bueno esa frase a mí una vez me la dijeron y me quedó marcada para siempre y pensé si en algún momento me voy a retirar creo que este es el momento yo le voy a decir gracias por todo por haber vivido tanto tiempo de esto por haber tenido tantas alegrías y tantas tristezas pero bueno creo yo que que bueno era una decisión que tenía que tomar y bueno no lo dudé lo que pensábamos estuvimos hablando un ratito antes de la entrevista y decíamos vendrá con el pelo corto ah porque vos habías hecho una promesa puede ser si si habíamos hecho una promesa dura la promesa dura si había dicho que si nos salvábamos me iba a cortar el pelo corto se te pudrió en tu casa que te dijeron no 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 también me quieren hacer cortar el pelo lo que pasa es que es como mi marca registrada viste claro y bueno yo en ese momento lo veía muy lejano yo estaba tranquilo cuando me digas que pasó el tiempo nos fuimos a chiquilabrecha en un momento estaban a 8 puntos para quedar a 11 no no una locura porque en un momento una patita una patita abajo estaban una patita en la derecha media para no decir las dos y bueno en la brecha después se fue acortando se fue acortando se fue acortando y bueno hasta que llegamos al partido de ese empate y bueno después me cortaban uno mechón en el pelo que me querían después bueno nos quedamos cuando volvimos a la cancha de Cambaceres con toda la gente y todo nos quedamos un rato en el vestuario y me quisieron pelar ahí que bueno después varios compañeros se pelaron pero ahora lo que es ser caudillo ¿no? porque un pibe un pibe de 20 22 dice si nos salvamos me pelo no hay chance de volver atrás última fecha lo agarra lo agarra Aria Navarro solo lo agarra lo agarra así me quisieron cortar me quiso cortar bueno Juan y Esma me cortó un mechón y Brian Martínez también me quisieron cortar más pero bueno te resististe lo que noto es que estás más morocho porque el pibe era rubio tipo canigia antes le metí un toque antes le metías un aditivo ¿no? si ya se pasó la época ese ya está che y cerrando el el primer bloque con el tema de actualidad para algún despistado que no tienen por qué saberlo él es el cuñado de Juan Sebastián Berón ahí está la relación en este caso con estudiantes una relación directa ¿el llamado te llega de él? ¿la propuesta te llega de él? ¿o te viene en este caso? porque vos vas a ser dupla o colaborador de Pedro Verde también relacionado porque es el primo de Sebastián en la sexta de estudiantes en la sexta de estudiantes no es un llamado que que bueno me llega a través del del coordinador Hermes 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 en este caso donde me me había comentado sobre esta oportunidad de sumarme al al fútbol amateur del club y bueno opté por la por esa decisión creo yo que que bueno me dijeron que que me querían sumar sobre todo con Pedro que bueno yo ya lo conocía como para que pueda sentirme más cómodo y vaya conociendo lo que es un poco el ADN del club por más que uno ya lo conoce pero bueno de puertas para adentro y sobre todo con todo lo que cambió el club hoy por hoy para que más o menos me vaya metiendo en lo que es toda la ideología del club y bueno hoy ya me voy sintiendo cada más cómodo y por suerte ya ya voy entrando en confianza no solamente con toda la gente que trabaja ahí sino también con los chicos que eso está muy bueno así que bueno dando mis primeros pasos Estudiantes hoy en día es junto a Racing uno de los equipos que más productos ha sacado de las divisiones inferiores y que a su vez mejor ha vendido sin embargo llegás en un momento en el que de los 6 partidos juveniles Estudiantes viene a perder 4 contra la gimnasia digo esto es medio contraproducente pero que te genera sí contradictorio sí haber sacado solamente 2.18 en la fecha clásica es una excepción ¿te genera algo? ¿es lo mismo? No a ver yo creo que todas las cosas que viene haciendo bien el club no puede opacarse por por esta jornada de de inferiores más allá de que son los clásicos y todos los quieren ganar obviamente no puede quedar opacado por todo lo bien que viene haciendo el club por eso vos fijate toda la cantidad de chicos que ha vendido el club y hoy ha mejorado la finanza gracias a eso y las ofertas que llegan por Foyt por Acacibar sí y bueno y el día de mañana puede ser Titi Rodríguez y muchos chicos que vienen abajo que también son son interesantes y le pueden dar bueno réditos al club entonces por una jornada obviamente uno se siente dolido porque son los clásicos en mi caso en particular después de dos años que no se jugaban los clásicos que vuelva a tocar un clásico y llegar sentir todo ese folclore de vuelta que es muy lindo sobre todo para los chicos pero bueno más allá de eso como como dijeron el club lo importante acá es seguir sacando jugadores y bueno y acompañar a los chicos en formarlos no solamente buenos profesionales sino buenas personas también ahí estaba hacemos la primera tanda mientras le entramos a la picadita del ano tomamos un vinito de la biblioteca City Day nos relajamos un poquito y ya venimos con los inicios como siempre hacemos en el segundo bloque hoy no está el productor detrás de cámara está acá sentado que el productor les contamos a la gente está siempre detrás de cámara diciendo el hashtag el hashtag hoy como podría ser casi me lo olvido de hecho viste por eso acá estoy Mencho Binakia me gusta Mencho Binakia bien Mencho Binakia Binakia va con doble C Mencho Binakia en 2 contra 1 2 y 1 como siempre decimos es con número igual lo ven en pantalla así que pueden participar en Facebook en Twitter en Instagram y obviamente el programa si lo enganchaste empezado y lo querés ver desde el inicio 2 contra 1 punto TV es nuestra página web ahora sí primera tanda nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Una línea gratuita para la recepción de urgencias, el 107. Same Berizo, una solución concreta a las necesidades de la población frente a emergencias y o urgencias médicas, prehospitalarias, individuales o colectivas. Same Berizo, Jorge Nedela, Intendente. Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Prevenir es hacer. La plata. Juntos en todo. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo. Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Voy a regalarte un programa. Somos contra uno. Que pueda mirarse. Somos contra uno. Que va a disfrutarse. Somos contra uno. Abrimos el segundo bloque con el Mencho Binakia, como siempre opisado por la gente de Selfik La Plata. En Walmart, al lado de la línea de cajas, como siempre decimos, carcasas personalizadas, productos de tecnología, celulares, reparación de celulares también. También. ¿Sabes qué otra cosa me dijeron? ¿Qué otra cosa? Decí que tenemos todos los accesorios de celulares de alta gama. Mirá que bueno. De una de las mejores marcas que vienen de accesorios de celulares de alta gama, Kim Bain, si no me falla la memoria, en Selfik La Plata. Yo me compré este en Selfik, lo que no hice todavía es ponerle la carcasa personalizada. Pero bueno, anda perfecto. Tenés que poner el loguito nuevo de dos contra uno, que yo tengo acá de fondo de pantalla. Bueno, en ese no, en el de adentro, y lo ploteás con eso. Bueno, ya iré como por eso. Y ya le vamos a llevar uno al Mencho Binakia. Pelado no. No. Siempre como un peli. Siempre como un peli. Siempre como un peli, pero así, un estilo así. Como un estilo así. Exactamente. Pasé con más entrada. Escuchá, hablando de, bueno, los inicios obviamente, del segundo bloque, Recién vos lo decías, de cancha de siete de chico en gimnasia. Gimnasia, sí. ¿Antes a un club de barrio? No. Siempre hacía entre gimnasia y el Club América, ahí también cerca de mi casa. Que ahora lo, bueno, lo agarró forever. Jugaba siempre en cancha de siete. Pero vos, te pregunto, de curioso nomás, ¿de chico hinchas de gimnasia? No, no, no. Jugaba porque, bueno, como en ese entonces el viaje hasta el country era bastante largo. Mi viejo laburaba en todo el día. Y después traerme hasta acá era imposible. Y, bueno, como yo vivo cerca de la cancha de gimnasia, bueno, y la canchita de siete en ese entonces, no había bosquecito, no había nada, estaba ahí todo, donde está la cancha del barrio Mondongo. Del barrio Mondongo, barrio totalmente tripero. Mis amigos todos triperos. Claro, porque vos después jugás ya en edades juveniles, en estudiantes. Y eras titular, eras medio promesa del club, chapa larga, rubia, llamabas la atención. Eras la reencarnación de canesia. No, en el barrio complicado, ¿no? Cuando te ibas a jugar de instante, que te ibas con el equipito de estudiantes y te iban por el barrio. No, en ese sentido, en el barrio siempre, bueno, sabían que uno era parte del club, de estudiantes. Y, bueno, nunca hubo ni enfrentamiento, ni broncas. Por ahí sí cargadas cuando estudiantes venían peleando con el torneo en el 2006 con Boca. Sí, algún que otro panfleto me dejaban en casa cargándome de alguno que es muy, muy fanático de gimnasia. Pero, bueno, aparte del folclore, nunca con maldad, siempre con buena onda. Con buena onda. ¿Cuánto tiempo a esta parte estamos hablando de tus divisiones inferiores en estudiantes? Más o menos, unos quince años. Sí, más o menos, sí. ¿Y qué paralelismo, si es que se puede trazar alguno, podés hacer teniendo en cuenta aquella etapa de las inferiores estudiantes y esta, en la que estás obviamente en otro rol, en aquella como jugador y acá como entrenador? ¿Cuánto ha mejorado? ¿Se ha empeorado algo? No, al contrario, mejoró muchísimo. Yo creo que el 200% mejoró. Hoy el country es... Es Disney. Sí, es impresionante lo que es el country. Hoy te da gusto ir, las canchas son brillar, en el momento que estábamos nosotros. Ojalá, en la última época, en la última época. Sí, agarramos una linda época cuando llegó Claudio Vivas. Exactamente. No solamente que las canchas habían mejorado mucho, sino que también la forma de trabajar de Claudio, que, bueno, venía con la idea de Bielsa, era ya un poco novedosa en ese entonces y, bueno, nos atrapaba con ese estilo. Pero, bueno, he pasado por las mil y una, la época de Bilardo, con todos los refuerzos. Yo estaba en primer año de cuarta y a veces alternaba en reserva y, bueno, por ahí venía una vez y nos tocó que vino el Tino Asprila. Y, bueno, tenía que hacer la presentación del Tino. Carlos Vilar... Un cancha de Racing, el Tino Asprila. Claro, armó un partido en cancha 5 y, bueno, hicimos un rato de fútbol, me acuerdo, a las 7 de la tarde, que jugamos 15 minutos para que lo filmen y terminó todo. Y, bueno, son anécdotas que a uno le quedan marcadas de por vida. O sea, la verdad que un montón de cosas lindas y, sobre todo, en esa época que, bueno, que se vivieron muchas cosas, sobre todo con Bilardo. Después lo tuvieron, después Mostaza, también entrenaste. Sí, también con Mostaza, después con Burruchaga. En Inferiores, ¿a quién tuviste de técnico? Bueno, tuve a Gustavo Reza. ¿Trama? Bueno, a Guillermo, a Guillermo Trama. Y, bueno, en este momento no me acuerdo. Pero, sí, bueno, el Beto Ábalos, en su momento, el noveno. Y ahora estoy pensando porque, digo, vos ahora estás haciendo tus primeros pasos como entrenador, pero no sé si aspirás a ser entrenador siempre de chicos, porque es muy diferente. De hecho, hay muchos técnicos a los cuales les va muy bien con los chicos y después no les va bien con canteles profesionales y viceversa. No sé a qué aspirás vos, también de paso se lo podemos preguntar. Pero, digo, vos has tomado más de los técnicos que tuviste en Inferiores o de los técnicos que después tuviste a lo largo de tu carrera profesional? Ah, de todos tomás algo. Siempre tomás algo bueno y algo malo. Bueno, hoy me toca arrancar desde las inferiores y, obviamente, tengo que aprender muchísimo porque, bueno, no es lo mismo que una primera división, sobre todo con el trato y con la forma de trabajar. Pero, bueno, ir armándome de a poquito en cuanto a experiencia y en cuanto a ir viviendo el día a día de la forma de trabajo. Y, bueno, después el día de mañana, obviamente, sí, aspirar a algún plantel de primera división, no importa en dónde. Pero, bueno, ojalá el día de mañana, como me decían algunos dirigentes de Campacere, poder volver al club, por qué no de técnico. Igualmente, en tu última etapa en Campacere ya empezaste a hacer un poco de escuela, siendo referente del club, con los pibes que iban subiendo de abajo, ¿no? Sí. Y hay una anécdota, que la podríamos dejar para después de la comida. Sí, para después de la comida, para después de la comida. Ahora sí, ahora la verdad. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, los chicos, este último tiempo el club estuvo pasándola mal, sí, y sobre todo, bueno, el 80% del plantel era joven. Y, bueno, tratando de marcarles un poco el camino, de que si el día de mañana quieren vivir de esto, hay muchas cosas que las tienen que dejar de lado. Y, bueno, en su momento por ahí no lo entendieron y a medida que fue pasando el tiempo creo que, bueno, les cayó la ficha. Y en ese momento nos vino bien porque fue la levantada que tuvo el equipo sobre el final. Que, bueno, eso hizo que lleguemos al desempate para quedarnos en la categoría. ¿Vamos a presentar la comida? ¿Cómo no? ¿Y le hacemos la última preguntita del bloque? ¿O se la dejamos picando mejor? Se la dejamos picando, pero se la vamos a hacer después de la comida. Bueno, como siempre presentado por la Municipalidad de Ensenada, que está cada vez más linda, bien lo sabe el Mencho. Y tiene esta presentación, mirá. Y siempre estaré ahí, cuando ya no puedas más, sé que no te vas a rendir, cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. El 13 de agosto, en Ensenada, votamos Unidad Ciudadana. Junto a Cristina Kirchner y Mario Seco. Susana González, diputada. Teresita Oropés, aconsejado. Unidad Ciudadana, lista 503. Siempre estaré ahí, cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí, cuando sembroso te quieres, podrás confiar en mí, solo por amor, siempre estaré ahí. Bueno, Nasi, ¿llegó la comidita? Llegó la comida. ¿Vamos rápidamente? ¿Vamos a que se enfríen los churrasquitos? Jugoso lo pedí yo, no sé cómo habrá venido. Yo al punto. ¿Vos al punto? Sí, al punto de comer frío estamos, así que vamos a meter hoy. Dejamos picando una situación porque ahora estás en tu rol de técnico, pero hace más o menos 10 fechas tuviste un episodio que rozó con el uso de entrenador. Contala vos. Sí, ahora la podemos contar porque ya pasó. Es hasta gracioso. Sí. Tragico, cómico, claro. Sí, único, creo que yo único. Estábamos, bueno, pasó todo con Sergio, que bueno, le habían comunicado que no iba a seguir y en ese entonces se nos venía un partido importantísimo para nosotros. Pero muy clave porque, bueno, como te decía, podíamos quedar a 11 puntos y ya inalcanzable el argentino de Merlu. Bueno. Y qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Bueno. Y bueno, vamos a agarrar nosotros. Con Juani. Juani, vamos a agarrar, vamos a armar el equipo, no sé, vamos a hacer algo. Y que sí, que no, bueno. Bueno, un poco con la ayuda de Ricardo, Gabriel, Julián, en su momento, que bueno, nos dieron un informe sobre italiano. Más o menos le planteamos cómo queríamos jugar porque, bueno, ellos sabíamos que podían llegar a agarrar Cambaceres después de este partido. Y bueno, no hicimos muchos movimientos, nada, solamente hicimos la pelota parada, ya habíamos armado el equipo, hicimos la pelota parada, bueno, hablamos de la concentración que teníamos que tener. Te hago una pregunta para ponerme en situación. ¿Vestuario? Ah, a eso iba. Claro, vos y Juani parados en frente del plantel. Normal, tranquilo, nos cambiamos todos, pegamos todas las planillas que nos había dado Ricardo. El respeto que le tienen sus compañeros a ustedes porque usted, a ver, en rol de jugador barra entrenador y tenés que sacar y poner a un compañero. No sé si respeto, pero en ese momento, vergüenza ajena, no sé, ¿viste? O qué le pasará por la cabeza a alguno que estoy diciendo, ¿dónde estoy metido? Pero con la importancia que era el partido y con lo que nos jugábamos, creo yo que le decíamos cualquier cosa y nos decían todos que sí. Y bueno, empezamos a dar la charla con Juani, los dos parados, vestidos ya de jugador, empezamos a dar la charla. Y por ahí lo más incómodo fue que en ese momento entra Ricardo al vestuario y nos ve a los dos dando la charla. Y bueno, creo que ahí en ese momento no voló ni una mosca y dijimos todos, bueno, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, listo, dale, vamos a meterle. Nada más, porque creo que la presencia de Ricardo, bueno, hizo que lo sintiéramos un poquito, un poco incómodo. Ahora, qué buena anécdota. Sí, porque salió bien después. Bueno, vamos a comer, hacemos la segunda tanda y ya venimos con más Mencho Binacchia en 2 contra 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si necesitas realizar un trámite de licencias, recordá que podés sacar de forma rápida y segura un turno a través de nuestra web oficial www.berizo.gov.ar. Descarga también los manuales para rendir tu examen. Jorge Nedela, Intendente. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye, stock permanente de todos los productos, entrega inmediata en obras, áridos en Big Bang, flota propia de vehículos. San Rafael Construye, Camino General Belgrano, entre 494 y 495, 471-1965. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse, dos contra uno. Abrimos el tercer bloque con Juan Ignacio Binacchia. ¿Ignacio el segundo nombre? Juan Ignacio, Juan Ibinacchia. Ya decimos, ¿no? Para los amigos, Juan Ibinacchia, para el resto Mencho. Para el resto Mencho. Vamos a hablar un poquito del ascenso, porque si hay algo que recorriste y que tenés para charlar un otro, el ascenso. Sí. Sin ir más lejos, bueno, Chicago, Platense. Realmente tocaron. Defensa, que ahora están en primera. Colegiales, Almagro. Tristan Suárez también en su momento. Todos equipos que en la categoría son de nombre, con mucha historia. La verdad que... Todos tienen su encanto. Sí, todos tienen algo que te hace encariñarte un poco con el club. Y bueno, la verdad me tuve el privilegio de pasar por cada uno y no sé si dejar algo bueno o malo, pero bueno, por lo menos ser parte del club. Ahora, anécdotas te hubieran quedado. Sí, un montón. Dos millones de anécdotas. Sí. Desde el ascenso. De todas. De ir en el micro y que nos pare la hinchada y que se metan con escopeta. Porque justo en la próxima fecha venía un clásico a ascender y ser el abanderado de romper todos los vibros del micro para poder salir porque no teníamos un escapotable. Entonces, bueno, de todo un poco. De ir a un club donde el intendente de Seiza, como en el caso de Tristan Suárez, Granado, estaba todo el tiempo adentro del vestuario. Él y el hijo. Sí, pero bueno, el padre también le gustaba mucho y sobre todo cuando jugábamos con Temperley que, bueno, Tristan Suárez lo tiene como clásico. Y cada vez que ganamos él se llevaba la pelota de ese partido y nos dejaba un premio económico. Así que, nada, la verdad que... ¿Y por qué te fuiste de ahí? Porque... Cada vez que ganaste... Llegó un técnico que ya después no quería que continúe y bueno, me fui. Pero es un club hermoso y ahora ha crecido un montón también. Estoy pensando, con todos los problemas económicos que tienen que hacer, es las matices. Porque vos estuviste en clubes de plata y en clubes que quizá la pelean un poco mucho más. Sí. Sí, pero bueno. Es bravo. ¿Y te arrepentís de alguna decisión en tu carrera? Digo, de haberte ido a algún club, de haber ido a algún otro... No, no. No, imaginate que me fui seis meses de Uruguay dejando todo acá, siendo chico. De no saber a dónde iba y de encontrarme con otra realidad. Y bueno, son experiencias que te tocan en la vida. Bueno, en este caso me tocó irme ahí. Un fútbol raro donde se destacan los equipos grandes. Pero bueno, si hay algo que rescato, que aprendí a hacer barmate. Si no se me gusta la España. Aprendí a hacer barmate y que vivía al frente de la playa, que era hermoso. Y sí. Ahí, sí. ¿En qué parte? Y estaba Montevideo. Sí, Montevideo, pero... Estaba cerca de Pocito, por ahí. Sí, una zona hermosa. Una zona linda. Cerca de los shopping, sí. Sí, la verdad que muy linda. Bueno, interrumpo con el PNT de AMT, Atención Médica Telefónica, para cualquier tipo de inconveniente, ya sea doméstico, ya sea en la calle, en tu trabajo. Solamente tenés que afiliarte a AMT y estás resguardado para cualquier inconveniente. Mirá. AMT, Asistencia Médica Telefónica, es un call center telefónico de asistencia, consejería y asesoría médica a las 24 horas, todos los días del año. Un médico al alcance de tu mano. En AMT, creamos cultura sanitaria. Llámanos al 011-5263-2838 y asesorate. Bueno, ahí estaba. Estaba pensando, buen paso por Almagro, que algo estuvimos hablando, quizá tu mejor paso. Sí. Si vos tenés que rescatar tu mejor versión, vos en el inferior serás delantero, un delantero picante, en Canva terminaste jugando hasta de 4. Sí. Terminás siendo un jugador polifuncional. Si vos tenés que decir en dónde vos rendiste más, en tiempo y espacio, y obviamente el club. No, de volante. Bueno, en su momento, como te contaba, en Almagro creo que tuve unos lindos primeros 6 meses. Donde hice goles, que por ahí no es mi fuerte hacer goles. Donde me tocó marcar en un clásico, que hacía 25 años que no se jugaba un clásico. El cariño de la gente que me tomó en ese momento. Y después, bueno, en diciembre cuando me llegaron ofertas de otros equipos importantes, como Almirante en su momento. Dije, bueno, estaba haciendo bien las cosas. Después, bueno, decidí quedarme y, bueno, como te contaba, terminamos jugando una promoción para no descender a la sede. Pero, bueno, a veces uno le quería agradecer de alguna forma a ese club que me había abierto las puertas. Cuando por ahí me costaba un poquito conseguir club, que yo venía de Uruguay. Y, bueno, por suerte me abrieron las puertas. Me fue bien, creo que esa fue mi mejor versión. Después sí, tuve buenos momentos. Estos, en Chicago, en Cole mismo, en Platense, tenía muy buenos partidos también. Pero lo que más rescatás, sí, es ahí en Almagro. El jugador que nace futbolísticamente en el ascenso, se jacta de eso. Hay como un sentido de pertenencia, pese a todas las cosas malas que tiene el ascenso. Digo, por canchas de mal estado, vestuarios con agua fría. Debe tener también muchas cosas buenas. Pero, pese a todas estas cosas, ¿tu cuenta pendiente fue no haber llegado a primera? Sí. Sí, y en el club, y en estudiantes. No haber debutado, en realidad. No haber debutado, sí. De hecho, firmaste contrato. Sí, cinco años. Y, bueno, ahí arrancó mi tour por el ascenso. ¿Y qué pasó en tu caso? A ver, porque hay muchísimos casos de muchísimos futbolistas que firman un contrato por cuatro o cinco años, pero que no logran asentarse. Y, contá tu caso en particular, digo, para el que está del otro lado y no conoce, sepa más o menos estos manejos que hay en el fútbol. No, mi caso fue, yo me toca firmar contrato, firmo, y, bueno, justo hay un cambio de técnico, se va a Burruchaga y llega el Cholo. Y, bueno, en ese momento creo que tuvimos dos o tres prácticas nada más. Y, bueno, me dijeron que no me iban a tener en cuenta, que me iban a mandar a préstamo. Uno ilusionado, pensando que, bueno, el técnico de turno lo iba a conocer un poco, lo iba a ver o algo. Pero, bueno, eso no sucedió. Creo que fue una bajada de línea de otro lado. Y, bueno, son las cosas que a veces tiene el fútbol. ¿De qué lado te imaginás que puede ser? No, no sé de qué lado. No sé, te pueden pasar millones de cosas por la cabeza. Dirigencia, decisión del técnico, lo que quieras. O sea, no sabes a quién echar la culpa. Y, no, capaz que vio videos de inferiores y dijo, no me gusta. Claro. Y, bueno. Claro, porque vos no estás diciendo que vos te merecías estar. Lo que vos estás diciendo, no me vieron, no me vieron jugar. La oportunidad, yo, a ver, en ese momento me hubiese gustado pelearla en ese grupo. Después, si estaba para jugar o no, bueno, quedará en el técnico de turno. Pero, bueno, ni siquiera tuve esa oportunidad. Igual, no estoy arrepentido, no estoy dolido. Yo, todo lo contrario, siempre fui un agradecido del club, porque me formó, como lo digo siempre, no solo como jugador, sino también como persona. Y, bueno, hoy por hoy, por eso volví al club. Pero, bueno, tampoco estoy arrepentido de todas las cosas que hice, sobre todo en el ascenso. Que, bueno, sabemos que es duro, pero que, bueno, a veces tanto sufrimiento después tiene su fruto. Exactamente. Bueno, había aquí una revancha de otro lugar, pero en el mismo club. Estaba pensando, le tocó bailar con la mafea igual. Sí. En competencia en esa época. Bueno, tenés que se termina consagrando con el Chelo Simeone. Vamos a presentar la sección... Me encanta. ...de este tercer bloque. Que armaste vos, ¿no? No, entre todos. No, no, entre todos. Así es que echa la clube vos. Hay una particularmente que quiero que se la muestre vos. La idea fue de todos, pero esta sección en particular, sí, me voy a hacer cargo. Bueno, ¿con quién te quedás? Bueno, arrancamos la sección. Esto es simple, esto es fácil. Yo te muestro dos imágenes, vos me tenés que decir con cuál te quedás y por qué. Simple como es. Dos estadios, uno con más historia que otro, uno más grande y más importante. Uno más moderno. Más moderno, el Estadio Único, Ciudad de La Plata. Y el 12 de Octubre, de la Ciudad de Ensenada. Sí. ¿Con cuál te quedás? Con el 12 de Octubre. ¿Te trae algunos recuerdos? Sí, porque el Estadio Único tendrá sus comodidades y todo, pero el 12 de Octubre, cuando entraba toda la gente, sentías el cariño y la presión ahí, al lado del alambre. Como en 1,57 en su momento. Es un club donde, una cancha donde siempre me sentí cómodo, las dimensiones grandes a mí siempre me gustaron, las canchas grandes siempre me gustaron. Y esta tiene unas dimensiones, hoy lo hablábamos, tiene unas dimensiones como la cancha de River. Me encanta. Y bueno, siempre me gustó el 12 de Octubre, más allá de, no lo veo por el lado de estructura, ¿no? Sino por el lado del cariño y por... Sí, el calor, sobre todo, el calor y el cariño de la gente que me brindaron siempre. Bueno, hay fotos con las que somos buenos y hay fotos con las que no. Y en este caso, no sé si tenés simpatía o no, pero por un lado está el escudo de Gimnasia de Grima de la Plata y por el otro lado el escudo de Villa San Carlos. ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál te quedás y por qué? ¿Y sí o sí hay que elegir? Sí, la consigna es esa. Y... buena presión, ¿eh? ¿Estás pensando qué te conviene elegir? Sí, porque en uno, en el caso de Gimnasia, uno jugó de chico, tengo todos mis amigos y hasta familiares, hinchas de Gimnasia. Y en el otro tengo excompañeros que han jugado, que juegan. Están meditando, están meditando. Sí, lo he enfrentado en su momento y siempre me ha ido bien, pero bueno, como te decía, me quedo con el de Gimnasia por el tema de la amistad, por la amistad que tengo. Tengo mis amigos y sobre todo mi suegro, mi suegra, mi señora también, son hinchas de Gimnasia, sí. Sí, clarísimo. Vamos con la última. Dos ídolos, dos referentes. Si esa te costó, acá me parece que te va a costar mucho. Sí, ese sí va a costar tanto. Pablo Casado, con la cabecita de Cambaceres, José Luis Calderón, con la de Cambaceres. Sí, es lo mismo que allá. Creo que los dos han dejado mucho en Cambaceres. A uno me tocó conocerlo más que el otro, a Caldera, que a veces también se ha acercado ahí al club a tratar de ayudar, de dar una mano. Y por ahí es con el que puedo llegar a tener más relación con Caldera. Y bueno, todo lo que ha sido como profesional, creo que la verdad es un ejemplo a seguir. Así que, bueno, me quedo con Caldera. Conciso. Clarísimo. Vamos a hacer la última tanda. Nos venimos con esos temas que quedaron dando vueltas con lo más picante. Sí, porque hoy vos hablabas de su parentesco con Juan Sebastián Verón. No hablamos nada. Y nos va a contar muchas anécdotas. Por ejemplo, una que la tuvo alrededor de un mes en Inglaterra cuando la bruja era estrella al Manchester. Eso, ¿sabés qué? Me quedan un par de preguntitas de eso. Bueno, para eso quedó un bloque. Porque seguro que lo conoció a Beckham, por ejemplo. No sé, ya me va a estar contando. Seguro que viste algún que otro partidito importante en Inglaterra. Y quiero saber algo que se entienda, ¿no? De Verón antes de ser Verón. Capaz que no se acuerda. ¿Hacemos la misma tanda? Sí, cómonos. Ya venimos. Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Prevenir es hacer. La plata. Juntos en todo. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano. Entre 494 y 495. 471-1965. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo. Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Voy a regalarte un programa. Somos contra uno. Que pueda mirarse. Somos contra uno. Que va a disfrutarse. Somos contra uno. Abrimos el cuarto y último bloque con el Mencho Juan Ignacio Binacchia. Poh, qué nombre. Sí. Y ya estuvimos metiendo un par de temitas que íbamos a estar tocando en este último bloque. Nico, vos habías preguntado algo de un viaje que hizo, ¿no? Sí, nos fuimos a la pausa tirando el título. Porque, bueno, entre otras cosas, como hoy mencionaba Ud, sos el cuñado de Sebastián. Bueno, que tuvo una etapa brillante como futbolista. Y en uno de los clubes en donde mejor le fue, fue en el Manchester. Fuiste un tiempito a visitarlo. Algo así como 30 o 40 días. Sí, estuvimos un tiempo allá. Bueno, con lo que fue todo el tema este de los secuestros y eso. Bueno, estuvimos un tiempo allá. Con Gianni. Claro, medio resguardado. Eras muy pegote vos de Dani, ¿no? Sí, en esa época linda estábamos, sí, estábamos muy pegados, muy unidos. Mandábamos millones de cagadas juntas. Porque encima, claro, la diferencia horaria. Nosotros chateábamos en ese entonces, en el Messenger, chateábamos mucho. Y, claro, como allá no se acostumbra a concentrar cuando juegan de local. Bueno, por ahí hacíamos mucho quilombo a la noche. Y, bueno, se escuchaban los pasos de Sebastián que bajaban por la escalera. Se iba a cagar una puteada que no hagamos quilombo. Él era el rey capaz que jugaba contra... Claro, sí, tenía partido. Tenía partido y nosotros, claro, estábamos en un cumpleaños. Estábamos descontrolados, chateando, hablando hora y media o dos horas por teléfono. Lindo Londres, ¿no? Sí, estábamos en Manchester nosotros, en una ciudad. También, sí, muy lindo. Pero, bueno, no podías recorrer mucho porque en ese entonces los nenes eran chiquitos. Creo que mi sobrina estaba guiada, nada más era chiquita. No podíamos salir mucho y ahí eran las 4 de la tarde. Ya era de noche en noche. A las 4 me parece que un poquito más. Sí, no, no, a las 4 de la tarde ya era de noche. Y encima nosotros, como nos quedábamos trasnochando, nos acostábamos tarde. Una noche eterna. Sí, nos dormíamos de noche y nos levantábamos de noche. Así que era increíble. Vamos a ir con el PNT de Duba Propiedades. Como siempre decimos, si estás buscando tasar, vender, comprar, alquilar una propiedad, tenés que recurrir a Duba Propiedades y su página web que es la más completa del mercado. Mirá. Ingresando a nuestra web www.duapropiedades.com podés ver todas las propiedades que comercializamos. Elegir tus propiedades favoritas, bajarte las fichas, imprimirlas, mandarlas por mail, consultar y mucho más. También podés utilizar nuestro buscador por número de código o mapa. Es muy fácil. Entra desde tu smartphone, tablet o computadora. www.duapropiedades.com Animate a vivir bien. Bueno, ahí estaba el spot de Duba, de los amigos de Duba Propiedades. Y lo que estaba pensando, obviamente que Aléngotas tiene mil. Debe tenerlas. De ese viaje furibundo. Sí, si conoció alguna de las estrellas. Si tuvo algún privilegio. A mí me interesa eso. Bueno, qué sé yo, el acceso a alguna parte de la cancha. La parte de la cancha, sí. Entraste al vestuario. Sí, sí, entramos al vestuario. Ahí, bueno. ¿Entraste al vestuario con el plantel adentro del vestuario? Sí, sí, sí. Sí, hemos ido a entrenar también. Por ejemplo. ¿Ustedes a entrenar con ellos? A entrenar, sí. Tienen un predio hermoso. Sí. Y bueno, hacen toda una rutina antes. Nosotros. Parecido a Soswa. Claro, un estilo. El estilo, sí. Sobre todo por la cancha. Bueno. Y nos dijo, bueno, desayunen y después vamos. Y había una tostadora, no te miento, larga como la mesa. Que podían meter, no sé, como 15 panes y te la hacía las 15 tostadas de una. Bueno. Y claro, metimos todos los panes con ñán y todo. Y veíamos que no salía y empezó a salir humo. Empezó a salir humo. Claro, medio que se había trabado la tostadora. Y quemamos todos los panes, pero nosotros nos fuimos. Y después se ve que le dijeron. Se fue. ¿Qué hicieron los chicos? Diseño Manchester salió. ¿Qué hicieron los chicos? Porque dejaron los panes trabados en la tostadora y estaba todo negro. Y había un humo en el comedor ese terrible. Encima, claro, pasaban todos caminando por ahí. Porque habían todas unas columnas con todo fútbol. Apoyados ahí. Entonces pasan antes de salir a los campos de juego. Y le meten una firma. Firman, firman, firman y siguen. Entonces ya los dejan todos los fútbol firmados para la gente. ¿Y alguna foto con alguna estrella? No, eso fue también algo. Se me hizo en su momento, sí. Se me hizo en su momento como raro, ¿no? Pero común verlos. En ese entonces estaba Balnista, el Roy, Beckham, bueno. Sí, Ryan Giggs, Paul Paul. Lo que generaba Beckham, ¿no? Sí, hablando de eso, porque Beckham se hizo muy amigo de Sebastián. Sí. ¿Llegaron a compartir quizás cenas? No, no, nosotros no. Nosotros no fuimos. Pero bueno, Sebastián y mi hermana sí han ido a comer a la casa de él. Y también se juntaban mucho las mujeres en sí. Pero bueno, todo lo que generaba él, la llegada, todo lo seguridad que bajaban, los familiares. Y después había como un hall donde se juntaban todos los familiares y después de la puerta del vestuario salían derecho a donde estaban los familiares. Y bueno, cuando salía él, era la atracción, ¿no? Sí. Todo el mundo, los mismos familiares de los demás jugadores le pedían fotos. Sí, estaba uno para los tirolibres, ¿no? En esa época. ¿Quién le pega? ¿Verono le pega a Beckham? Sí. Uno y uno y casi. Sí, eran todos. Sí, no. Él tenía una muy buena pegada. Sí. Y una anécdota que tiene, ya cerrando, ¿no? Porque tenemos que ir a presentar el tiramuz centro. Pero tenés una anécdota particular con Sebastián, que algo estuvimos hablando fuera de cámara, de la relación que vos tenés, que tenés una muy buena relación. Siempre vos la tenés desde el plano familiar, porque la verdad que ni laboralmente, quizá ahora sí, pero no has tenido mucho contacto. Pero en este caso casi llegan a ser compañeros en la MLS y se terminó frustrando. Sí. ¿Esa hubiera sido la frutillita de tu carrera? Sí. Yo en su momento siempre con Yanni lo hablábamos, que hubiese estado bueno compartir vestuario y cancha con él, por lo que genera. Y lo que potencia, quizá. Sí, y por sobre todo la experiencia que podíamos llegar a absorber en ese momento. Pero bueno, sí, el pase este después se frustró y no pudimos ir. Hubiese sido una hermosa experiencia. Me dijeron que vos estabas así, mirá, tenía, con un bolsillo acá en la mano. Ya había hecho el pasaporte, había hecho absolutamente todo. ¿Cuántas veces la llamaste a tu hermana en la última semana antes de que se caiga el pase? No, ella me iba contando, pero sí, la habré llamado como cuatro o cinco veces. Por día. Por día, sí. Estamos hablando por día. Bueno, porque bueno, con la movida que hice en su momento, de sacar pasaporte uno, mi señora, bueno, mis viejos también en su momento habían sacado. Fue toda una movida interesante que, bueno, quedó toda la vida. Y está bueno que la gente estudiante lo sepa, ¿por qué se frustró esto? Porque era algo que le cerraba a toda la familia, para llamarlo de alguna manera, desde lo económico, desde lo sentimental, desde lo deportivo. Qué mejor que un jugador, una mega tres o dos, se lleve a toda la familia. Y en una línea, ¿por qué se frustra esto? Por el cariño al estudiante, como él siempre lo manifiesta y nunca se cansa de decirlo. Por eso, él siempre pretende lo mejor para el club, tanto cuando fue jugador, como ahora como dirigente. Y bueno, queda demostrado siempre que es lo que siempre él quiere, es el beneficio para el club. Así que queda demostrado en cada acción que hace el cariño que tiene por estudiante. Le tiraste el pie, pero ese es el título del cuarto bloques. Entonces, ¿por qué? Me imagino la situación de él cuando se frustra el pase, pero él sigue reconociendo que siete u ocho banderazos hubo. Yo ya le hubiera pedido a mi hermana que se divorcie. Bueno, vamos a presentar, como siempre, con el auspicio de Bar Cortés, allí en 17 y 44, donde siempre digo la producción, o no digo la co-conducción de este programa, suele ir a comer. ¿A comer? ¿A comer? ¿A almorzar? A cenar. No, vamos mucho a cenar. Estamos yendo a cenar con mis amigos de QM, sí. Exactamente. Pero a cenar y cuando se empieza a cenar, a llenar de gente, viste, como que... Cuando bajan la música y se ponen muy apretados porque se llena de gente. Ahí ya uno se incomoda. No, ahí ya no tenemos que pegar la vueltita. No, para otra cosa. Vamos con Cortés y él tiramos un centro. No, vamos con Cortés y él tiramos un centro. Bueno, nos metemos con el tiramos un centro, también, sencillo. Tres consignas. Si metés dos, te llevas una cena para dos personas en Cortés. ¿Conocés Cortés, no? Sí. ¿Alguna ya fuiste? Sí, sí. A desayunar y a almorzar. O sea, tenés la posibilidad de pedir que te tiremos un centro. A ver. Que te tiremos opciones. Una sola vez podés pedir que te tiremos un centro. Vamos con la primera. Copa Argentina 2013. Canva 1. Centro Español 0. Sí. ¿Quién metió un golazo ese partido? El Mench. El Mench. Bueno, ¿cuántas veces pica la pelota antes de que vos le pegues al arco? Esto está todo respaldado con imágenes que la gente lo está mirando en este momento. No, ninguna. ¿Cómo ninguna? O sea que la agarrás de volea. No, la jugada es así. Pará, pará, pará. Pará, te repito la concilia porque me parece que la entendí mal. ¿Cuántas veces pica la pelota antes de que vos le pegues al arco? Ah, y sí, tres veces. ¿Cerrás ahí? Sí, dos o tres, más de eso no. Ah, pero son dos números diferentes, dos o tres. Tres, tres, tres. Tres veces. No, picó dos veces. Bueno, viste. Por eso se dice que la vez entendí, Magú, pensaste que cuando vos le pegaste. Claro, yo no sé. No, no, ahí sí, entra, va, derecho. Una abajo. Una abajo. La segunda. Julio 2017. Estás. Fresquita. Fresquita, fresquita. Canva se queda en la C. Le gana 1 a 0 a Argentina de Merlo. ¿Cuál es tu primera reacción tras el gol de Mariano Romero? Festejo el gol, pero no abrazo a nadie, me empiezo a festejar solo. No, pero hay un... ¿Cómo? Claro, hay un gesto que vos vas a hacer. Si querés te pongo tres opciones, eh. Tenés una posibilidad. Mirá que... No estás para arriesgar. El de los huevos. No estás para arriesgar. Si arriesgás te quedás sin cena en Cortés. Claro. O vas con tu familia pero tenés que pagar. No, no, a ver, tirame la sección. Ya le estábamos tirando el centro. A, lo abrazás. B, levantás las manos. C, te colgás de él. No, levanto las manos. Levanta las manos. B. Hay un gesto particular que está en el gol. Bueno, vamos con la definitoria. La definitoria. Como contra argentino de Merlo, esta es la decisiva. Acostumbrado ya. Junio de 2017, fecha 35 de la primera C. Canva le dan a 3 a 1 como visitante. Mirá, 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 esto es de producción. No importa. Juan Goycochea mete dos golazos de tiro libre. Si no me equivoco, con Berazategui, porque acá me lo pusieron mal. Con Berazategui. ¿Cuántos compañeros tuyos había en la barrera del equipo, obviamente, rival? Dos. Muy bien. Esa la metió. Se nota que es trabajado esta. Esa la metió. No, pero me acuerdo patente de eso. Ah, te lo acordás. Sí. El gol también me lo acuerdo. Tendría que volver a... Dos infiltrados en la barrera. Sí, dos. No me acuerdo si fue el primero o el segundo. El primero es al segundo palo y el segundo... O sea, el primero es al palo del arquero. No, el primero es al palo del arquero, claro. Y el otro sí es por arriba. Por arriba. Pero en su momento el primero lo iba a patear otro, chico, Mallorca. Y... Y el día anterior cuando había hecho pelota parada y el goico la había pegado bien, le dijimos, ah, le pega, ah, le diga, ¿cuándo le vas a pegar vos? Que se yo. Y bueno, y sacó dos golazos. Dos golazos. Increíble. En un momento en el que quemaba el arco. Las papas volaban. Y mucho. Volaban. Porque ese era un partido también... De Sissi y Shaila, todos los partidos de Sissi. Sí. La verdad que fue heroico. Fue un batacazo como Canva se terminó quedando en la C, mantuvo la categoría. Nos despedimos. Obviamente que te agradecemos la visita. Esperamos que la haya pasado lindo. Te llevas todos los regalitos que están ahí arriba. Los vouchers. El vino de la Anteca City Bell. La cena para los profesores en Las Pintas. Se lleva la de Cortés también. La picada de nano. Y el heladito de Venezo. Completo. Todo eso. Y obviamente que esperamos que la haya pasado lindo. Que la haya disfrutado. Bueno. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. La pasé bárbaro. Me sentí muy cómodo. Y bueno, nada. Muy lindo volver a recordar viejas anécdotas, viejas épocas. Que a veces mucha gente por ahí no sabe o no conoce. O siempre se acuerda de mí como el cuñado de. Y bueno, y eso a veces no le molesta porque ya estoy acostumbrado. Pero bueno, uno hizo un poquito de nombre en la categoría. Y a veces está bueno que se lo reconozcan. Y bueno, la verdad que contento por eso. En las categorías. En las categorías. En el ascenso. Y su nombre era el ascenso. Bueno, y mucha suerte para todo lo que se viene en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!